Bueno, lo primero, enhorabuena por la película. Me parece una película muy necesaria. Ya lo hemos hablado, ¿no? Que puede que tenga diferentes lecturas, posiblemente, pero creo que es muy valiente y de verdad que espero que os vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, yo te quería preguntar un poco, ¿es la primera vez que estás aquí en el Festival de Málaga? No, estuve con un documental que se llama La vida a cinco nudos, hace ya un par de años. Y también fue muy bien, y te guardaba muy buen recuerdo del festival, del trato, tanto del director como del equipo, y de lo bien que le vino a la película a venir por aquí. Entonces, cuando seleccionaron la película fue una alegría. ¿Cómo crees que va a entender el público Diana? No lo sé, creo que les va a impactar, creo que se va a quedar un poco en shock la mayoría de la gente y que les va a... Lo que sí creo es que les va a quedar como en la retina, ¿no? Y la retina mental. O sea, que van a pasar unos días hasta que asimilen si realmente les gustó o no. Pero bueno, eso me parece que sería una suerte, si fuera así. Seguro que sí. ¿Se podría decir que Diana tiene una temática puramente social o tiene ahí algunos matices más que...? Yo diría que no tiene... Bueno, tiene social, tiene un retrato de la sociedad, pero no como se entiende el cine social, que es como una especie de coletilla que habla ya como de un cine crítico, de corte, bueno, de sacar como la parte más empobrecida de la sociedad. No, en ese sentido no, pero sí es una foto de lo que es la sociedad española. Pero más allá de eso, pues es una peli que evoluciona a su forma, o sea, que empieza como una peli casi de misterio, un thriller, tiene toques de comedia, luego vuelve otra vez al thriller, se va variando tanto que yo no diría que sea exclusivamente una película como retrato social. Yo también creo que es bastante más compleja. Bueno, pásatelo muy bien, pasalo genial y nada, que muchas gracias por la película. ¡Hasta la próxima!